Si imitamos el ejemplo de Moisés y escogemos el camino de Dios, también aprenderemos que si lo obedecemos, Él es fiel para cumplir su voluntad de nosotros. Pues me dicen, pero yo ya me equivoqué mucho, Pastor, ¿qué hago? Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Él siempre está ahí para el que quiera hacer su voluntad y plan. Él no te va a rechazar si estás con un corazón arrepentido y quieres hacer su perfecta voluntad. Él te va a respaldar, Él te va a amar. Pero ya pasó mi tiempo. No. Tu tiempo va a pasar, entre comillas, en esta tierra cuando Dios te lleve al cielo. Mientras tu corazón lata, haya pulso, hay esperanza. Hay algo que hacer, hay propósitos que cumplir, hay planes de Dios en tu vida para realizarlos.